La diputada morenista Selene Ávila estalló contra los integrantes de su bancada luego que rechazaron crear un fondo a favor de la reconstrucción de Guerrero en el debate del presupuesto. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena, que Guerrero se entere que desde el poder legislativo Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea. Los traidores de la patria están dentro de Morena, fueron los que impidieron que hoy subieran nuestras reservas para que los llegaran recursos. Traidores, dividores, abdicaron a su razón de ser. ¡Déjenme sin cargo, pero no sin dignidad!